Muchas gracias a todos. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Yo creo que sí. Excelente. Sí, me presento. Soy Andrés Arana. Soy el director de Latinoamérica de AtaRobot. Estaré hablando en esta sesión un poco sobre cómo empoderar a tu organización utilizando lo que es Machine Learning automatizado. Entonces, bueno, quisiera empezar con este dicho de Mark Cuban que dice la inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, lo que sea, si no lo estás haciendo, deberías aprender. ¿Por qué? Porque si no vas a ser un dinosaurio en menos de tres años. Hoy en día hemos visto la gran importancia de lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que ya no hay ninguna empresa que no hable sobre iniciativas que están haciendo de utilizar inteligencia artificial en las empresas. Hemos visto en los últimos años el gran valor de los datos. Datos, de hecho, pasaron lo que es petróleo para ser el activo más valioso del mundo. En los últimos años, como menciono, todas las empresas están hablando sobre utilizar los datos y utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué realmente es utilizar la inteligencia artificial en una empresa? Bueno, de las iniciativas de este año, la que quedó en primer lugar según O'Reilly es inteligencia artificial y Machine Learning. Como podemos ver, las cinco que siguen tienen que ver con datos, mucho de seguridad, mucho de IoT, Internet of Things, lo que es Big Data, pero lo más importante y lo que más impacto está teniendo hoy en día es inteligencia artificial y Machine Learning. Hay un estudio de Forrester que de hecho se cumple este año. Este estudio fue hecho hace tres años, donde dijeron que empresas impulsadas por inteligencia artificial le quitarán más de 1.2 trillones de dólares a sus competidores para el 2020. Ya estamos en el 2020 y eso ya se ha cumplido. Empresas que hoy en día apenas están adaptando lo que es inteligencia artificial ya están llegando tarde. De todos modos es muy buen momento. ¿Por qué? Porque es una necesidad, ya no tanto una ventaja competitiva. Este año, Gartner también predijo que lo que es aumentación de inteligencia artificial va a generar más de 2.9 trillones de valor y va a ahorrar más de 6.2 billones de horas de productividad. Ahora, ¿qué es exactamente inteligencia artificial y en qué etapa estamos actualmente? Varias personas dicen que hoy en día estamos justo en la cuarta revolución industrial. Esta revolución es la de inteligencia. Hemos visto ya en los años la de mecánica, hemos visto los avances con computadoras, con internet, con automatización, pero realmente no hemos tenido una revolución tan impactante como la que va a ser lo que es la inteligencia. Inteligencia realmente va a afectar a todas las industrias, a cada persona y cada país. De hecho, ya lo está haciendo hoy en día. Ahora, ¿qué exactamente es lo que es inteligencia artificial y sobre eso qué es machine learning? Inteligencia artificial está definido como sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerían inteligencia humana. Sobre esto, inteligencia artificial cubre varios rampos. Uno de esos es machine learning. Machine learning es utilizar una máquina para que aprenda sobre el pasado para construir un modelo que pueda predecir el futuro. Lo que estamos haciendo es utilizando la inteligencia artificial, estamos utilizando un sistema inteligente para apoyarnos a aumentar, a ser más efectivos. Ahora, tanto he hablado sobre la gran importancia de inteligencia artificial, pero ¿por qué hoy en día empresas no están adoptando o no han adoptado todavía lo que es la inteligencia artificial? Prácticamente es algo muy difícil de hacer, pero de esta encuesta que tomamos de O'Reilly, el factor más importante primero es que la cultura de la empresa no reconoce todavía la gran importancia. Muchos lo ven como una moda, como habrá sido el internet cuando se fundó en 1989. Otros tienen problemas un poco ya más técnicos, como no tienen, la verdad, datos. Siguen enfocándose en su infraestructura de datos, en su estrategia de datos. No tienen datos limpios, datos disponibles que puedan utilizar para inteligencia artificial. El tercero es un punto muy importante que voy a hablar más. No hay personas calificadas. Esto está pasando en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Hay mucha demanda ahorita para lo que es ciencia de datos y no hay suficiente gente calificada y los que hay es muy difícil encontrarlos. Es un gran reto que tienen las empresas. Y bueno, por cuarto, muchas empresas no han encontrado casos de uso que brinden valor. Esto va atado a la primera. No han visto realmente la importancia ni el impacto que puede tener inteligencia artificial en sus empresas. Y bueno, y por último, tenemos problemas de infraestructura. Que bueno, bastantes empresas tienen problemas de eso, incluyendo con los datos. Nosotros hemos visto que implementar una estrategia de inteligencia artificial artificial es una lucha. De las empresas que están construyendo modelos predictivos y que están utilizando inteligencia artificial, el 96% tienen problemas con lo que es el desarrollo de modelos. Este 96% de empresa tiene problemas encontrando gente para desarrollar los modelos, encontrando el tiempo, consiguiendo los datos. Es un problema que la gran mayoría de las empresas tienen. Ya pasando este primer reto, el 90% todavía tiene otro gran problema. Que es realmente por estos modelos que están creados, ponerlos en producción. Ponerlos para que puedan generar valor, que puedan ser utilizados. Esos 90% de las empresas tienen problemas. Ya pasando este reto, que es otro gran reto, igual entraré un poco más a detalle sobre cada paso y cómo sobrepasarlos. Ya tenemos modelos puestos en producción, modelos generando valor. Solo o menos de 1% de esas empresas están monitoreando los modelos para ver cambios. Los datos, los modelos, la gente cambia. Y es necesario estar rastreando, estar monitoreando y ajustando los modelos. Entonces, estos son de los tres retos más grandes que hemos visto en lo que es adopción de inteligencia artificial. ¿Cómo están la gran mayoría de las empresas que ya tienen inteligencia artificial en sus empresas? El status quo, si le decimos así, es que tenemos empresas con equipos de científicos de datos más o menos pequeños. ¿Por qué pasa? Porque, como menciono, es un gran reto encontrar a gente calificada, gente con el conocimiento y la disponibilidad para tener un gran equipo de ciencia de datos. ¿Qué pasa cuando empresas solo tienen una división de científicos de datos? Pues dejamos un gran potencial no alcanzado de nuestra empresa que conoce el negocio, conoce los datos, podrían aportar valor utilizando inteligencia artificial. Esta curva, yo creo que va a demostrar más el punto que quiero hacer. Aquí estamos viendo con la línea azul lo que ha sido la demanda de machine learning en el mundo. La línea naranja permite ver la cantidad de científicos científicos de datos en el mundo. Aunque todas las personas en México se volvieran científicos de datos, aún no cumpliríamos la demanda que hay hoy en día en el mundo. La demanda interna es bastante amplia. Ahora, ¿por qué es tan difícil tener un científico de datos o tener gente capacitada para poder crear modelos predictivos? Prácticamente de lo que hemos visto nosotros, hay tres habilidades fuertes que tiene que tener un científico de datos. La primera es programación. La segunda es estadísticas y matemáticas, conocimiento de modelos. Y tercero y último, conocimiento del negocio. Queremos gente que sepa qué están haciendo los modelos, cómo van a aportar, cómo van a generar valor y sobre eso poder crearlos. Aquí está dividido en tres en la lista. Empezamos con el conocimiento de negocios. Como menciono, es más que nada conocer el problema que está enfrentando la empresa que quiere resolver y también conocimiento de los datos. Los que siguen ya vienen siendo un poco más sobre programación que estamos hablando sobre habilidades de preparación de datos o ETL, recopilación de datos, manipulación de datos, extracción, habilidades para construir modelos, construir código. Estoy hablando de habilidades como Python, como R, como MATLAB. Y como menciono, todo lo que es la parte estadística, estadísticas funcionales, diferentes tipos de algoritmos, saber interpretar también y explicar los modelos. Es muy importante este paso porque si no podemos explicar los modelos a la gente que los va utilizando, no van a funcionar. Entonces, un científico de datos, como vemos, requiere de bastantes habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Estos científicos de datos son lo que nosotros llamamos unicornios. Casi imposible encontrar una persona que tenga esas tres habilidades y si sí, están con muy alta demanda. ¿Dónde entra aquí DataRobot y nosotros? Para DataRobot, nosotros lo que utilizamos es solo gente que conozca lo que es el negocio, el problema empresarial y los datos y nuestra plataforma automatiza todo ese proceso de programación, todo ese conocimiento de estadísticas y de matemáticas. Ahora, cuando digo esto, estamos empoderando a gente que pueda utilizar con nuestra plataforma gobernada solo con su conocimiento del negocio, le estamos dando la habilidad de poder crear modelos proyectivos. No estamos reemplazando científicos de datos, igual se requiere, pero permitimos a gente que sea analista de datos, a estos mismos científicos de datos, a ser mucho más productivo, automatizando todos esos procesos que ellos manualmente tienen que hacer. Ahí es donde entra lo que es la inteligencia artificial. Como menciono, nuestra plataforma es tan simple como solo agregar los datos y picarle Startup. De hecho, acabando esta presentación haremos un demo corto para que puedan ver un poco lo sencillo y lo fácil que es crear modelos predictivos. Bueno, del otro slide que estábamos viendo, justo DataRobot fue creado en el 2012 por el gran problema que está pasando en el mundo. Nosotros, como menciono, estamos utilizando Machine Learning automatizado para poder construir, implementar modelos de una manera automatizada, más fluida y más rápida. Nosotros estamos aumentando la productividad de los científicos de datos y estamos empoderando a los analistas, ingenieros de datos, hasta gente que solo conozca el negocio para poder utilizar una plataforma y generar valor. Entonces, regresando al otro slide, tenemos una empresa que solo tenía científicos de datos en una sola división. Utilizando Machine Learning Inteligencia Artificial, estamos aprovechando de todos los usuarios de negocio para encontrar más oportunidades. Estamos creando, empleando el equipo sin tener que emplear el equipo. Bueno, me imagino que varios de ustedes conocen Elon Musk. Elon Musk es el fundador de Tesla, de SpaceX, de PayPal, también tiene sus cohetes. Él ha sido una persona que ha hablado mucho sobre inteligencia artificial, ha visto el valor de inteligencia artificial y es una de las razones por las cuales SpaceX, PayPal y Tesla han crecido como han crecido. Bueno, él menciona que las empresas que tienen que competir para construir si no, no serán competitivas. Prácticamente dice que si no están utilizando inteligencia artificial, la competencia las va a aplastar. Esto igual lo dijo hace como tres años y hoy en día se ve todavía más claro. La gran ventaja de empresas que han empezado a utilizar inteligencia artificial a las que no se ve clarísimo y se puede ver claramente en lo que es empresas de tecnología como Google, Apple, Facebook, empresas que han crecido impresionantemente y han quitado y cambiado mucho el negocio a otras empresas utilizando inteligencia artificial. Entonces, bueno, queda muy claro que para escalar, la única manera para poder realmente escalar inteligencia artificial es automatizar. Tendremos que contratar muchísimos científicos de datos para poder hacer lo mismo que hace la computadora. Gartner este último año dijo que este año, en 2020, más del 40% del trabajo de científicos de datos va a ser automatizado. y esto es para el 2020, 2021, 2022, todavía hay que subir más ese número. Forrester igual dice que AutoML, Machine Learning Automatizado, es una necesidad para escalar Machine Learning a través de la empresa. Bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los pasos que una empresa debe tomar para poder ser una empresa que utilice Machine Learning Automatizado? Son varios pasos en este proceso, todos los pasos empiezan con lo que son los datos, todo lo que es preprocesamiento, limpieza de datos. Como hemos mencionado, datos es el valor más, el activo más, con más valor que tienen las empresas hoy en día. Saber utilizar esos datos es clave. Entonces, tenemos que empezar primero lo que es limpiando y procesando los datos para poder utilizarlos. Después, si esto es un proceso manual, no estoy hablando de lo que es automatizado ahorita, se tendría que crear todo lo que son la generación de variables, todo lo que es el feature engineering para poder crear un modelo predictivo. Ya teniendo eso, tenemos varios algoritmos que tenemos que considerar para ver cuál se va a ajustar más para nuestro modelo o nuestro problema que queremos resolver. En este caso, pueden ser modelos de clasificación, modelos de regresión, pueden ser modelos de decisión de árbol. Ahí es donde tenemos que escoger nosotros y con intuición adivinar cuál va a ser el mejor modelo para este problema. sobre eso escogemos algunos modelos, ajustamos los modelos. Este proceso que menciono de paso 1 a ahorita paso 5 que llevamos es un proceso muy tedioso, muy manual. Ya finalmente en el paso 5, ya que tenemos el modelo, tenemos que empezar a entrenar el modelo, ver qué tan bien se va a comportar el modelo, asegurarnos de no sobreajustar el modelo. Cuando menciono sobreajustar, es no crear un modelo que va a estar tan perfecto para el set de datos que estamos utilizando que no va a funcionar bien en el mundo real. Todo esto se hace manual como menciono. Ya terminándolo, terminamos la primera etapa que es la creación de modelos. Aún si enfrentamos el segundo reto que es implementar estos modelos. Ya que estamos en el paso 7 y escogemos el modelo que queremos utilizar, necesitamos reescribir el modelo, pasar el modelo a otra área, muchas veces a TI y implementar el modelo. Todo este ciclo que estamos viendo aquí de 10 pasos, que bueno, de 9 pasos, no incluyendo el monitoreo ni el monitoreo constante, es un periodo que nosotros hemos visto tarda desde muy rápido 3 meses hasta más de un año para poner un modelo en producción. Con una plataforma como DataRobot de Machine Learning automatizada, nosotros cubrimos todo ese proceso de extremo a extremo. ¿Por qué y cuál es el gran valor de hacer esto? Dentro de una misma sola plataforma, no necesitamos tener diferentes plataformas, diferentes grupos, tenemos todos de ingeniero de datos utilizando una plataforma hasta ejecutivos, usuarios de negocio, cubriendo todo desde preparación de datos, limpieza de datos, generación de variables, creación de modelos, validación de modelos, implementación de modelos, monitoreo y finalmente también rastreo. Todo esto permite acortar mucho el periodo de tomar los datos a generar valor. De lo que hemos visto nosotros, este tiempo lo hemos reducido desde días hasta semanas, de días a semanas, perdón, en comparación a meses a casi años. Igual, bueno, nuestra plataforma, solo para hablar un poco más de DataRobot y la plataforma en sí, es completamente agnóstica, puede ser instalado en cualquier nube, en cualquier servidor local también, no permite, no está limitado por datos ni modelos que podemos utilizar. DataRobot podemos crear propios modelos de DataRobot, utilizar plataformas open source como Python, como R, TensorFlow, XGBoost y adicional modelos que ustedes han creado en otras plataformas para poder crear modelos predictivos. Un poco más sobre nosotros, como mencioné, fuimos, DataRobot fue inventado en el 2012 por dos científicos de datos que están viendo este gran problema que estamos enfrentando hoy en día. Hoy en día nosotros somos más de mil personas en más de 25 países. En nuestra nube y nuestros clientes han construido más de dos billones de modelos con más de 2.5 millones de modelos que se construyen diariamente utilizando nuestra plataforma. Con esto voy a terminar y voy a empezar, voy a seguir compartiendo pantalla y hacer un demo más técnico sobre la plataforma. Bueno, excelente. Para este demo vamos a utilizar un set de datos de Excel que están viendo ahorita en mi pantalla. Estos datos son de una empresa verdadera que se llama Lending Club. Lending Club de hecho es un cliente de DataRobot pero es una empresa de Estados Unidos que da préstamos. ¿Cuál era el gran reto que tenía Lending Club? Lending Club tenía un reto ellos son una plataforma de dar préstamos como digo pero de terceros a terceros. ¿A qué me refiero? es una plataforma de préstamos no convencionales. Yo puedo pedir un crédito en Lending Club y alguien más otro usuario que tenga dinero que quiera prestar y quiera ganar interés me lo puede otorgar a mí. ¿Cuál era el problema? Lending Club estaba negando muchos créditos. por ser una plataforma de este tipo no convencional tiene más riesgo. El gran problema es que mucha gente de la que aplicaba sí tenían los datos suficientes para poder tener un crédito pero Lending Club las estaba negando. Ellos vinieron con DataRobot y con DataRobot pudieron construir un modelo predictivo en semanas que hoy en día usan y ha sido esencial para su negocio para poder escalar. Gracias a esto Lending Club ha estado creciendo tres veces más rápido que los bancos tradicionales en lo que es préstamos. Entonces bueno para entrar al dataset y el detalle más técnicos este dataset que estamos viendo es un Excel es un CCD tiene más de 10 mil records cada fila que estamos viendo es un préstamo ese es el dataset que vamos a utilizar para crear el modelo. Como mencioné previamente las habilidades para poder utilizar DataRobot o para poder crear un modelo predictivo con DataRobot es conocimiento del negocio y conocimiento de los datos. Ahora yo conociendo estos datos bueno analizando estos datos por eso lo estoy demostrando podré crear un modelo predictivo para predecir cuál qué cliente nuevo qué probabilidad va a tener de pagar correctamente así así podemos negar los préstamos que no van a pagar y aceptar a los préstamos que sí van a pagar. Aquí tenemos columnas en este set de datos como vamos a ver está ordenado por columnas tenemos columnas como el monto del préstamo como el término cuántos meses el préstamo va a ser cuál son la tasa de interés que se le va a dar a esta persona cuántos pagos van a ser esta calificación interna de hecho es otro modelo que se genera para los que trabajan con datos que imagino que son muchos van a poder ver que no todos los datos están limpios hay muchos datos que tienen datos faltantes hay datos numéricos que tienen 10 más más texto o tienen menos de un año todo eso no hay problema es mucho del trabajo que va a hacer DataRobot que será trabajo manual que tendría que hacer yo lo va a automatizar tenemos más datos como el ingreso de las personas un poco de descripción texto no estructurado que igual DataRobot lo va a analizar va a ser mucho de lo que se llama text mining para poder ver el valor de lo que la gente está poniendo como mencioné como esto es alguien pidiendo un crédito y estos son datos verdaderos alguien aquí escribió en inglés yo voy a utilizar este préstamo para pagar mis gastos de las tarjetas de crédito de los últimos 6 meses fue porque me cambié de trabajo y tuve gastos médicos entonces todos esos textos van a estar incluidos en el modelo bueno adicionalmente tenemos un poco más datos demográficos sobre código postal estado el DTI que se llama debt to income estos ya son un poco de datos más financieros sobre ingresos gastos contra ingresos igual un poco de datos sobre cuántas veces han tenido problemas de crédito los últimos dos años cuál fue la primera vez que pidieron crédito y todo este ejemplo que estoy utilizando ahorita es un ejemplo financiero nosotros apoyamos a diversas industrias no está limitado a modelos de este tipo solo son los datos que yo tengo aquí en mi máquina y quise hacer el demo para ustedes bueno ya viendo todas estas columnas la más importante es esta última que estamos viendo que se llama is bad esta columna is bad es una columna donde ya sabemos estos son datos históricos si la persona pagó correctamente o no al principio de la presentación cuando di una descripción sobre qué es inteligencia artificial y machine learning la descripción de machine learning habla sobre utilizar datos históricos para predecir el futuro que es justo lo que estamos haciendo aquí un cero en estos datos significa que el préstamo no fue malo o sea fue pagado correctamente los datos que tienen un 1 son datos que la persona por alguna razón dejó de pagar son datos que el préstamo fue malo ese va a ser nuestro target es lo único que yo necesito saber ya analizando los datos para poder crear un modelo predictivo entonces bueno ya viendo este set de datos nos vamos a meter ahora a adaptar robot y vamos a crear un modelo predictivo este es el interfaz de data robot como mencioné un poco cuando mencionaba la plataforma data robot es una plataforma que se accesa por un browser en este caso yo estoy utilizando chrome pero puede estar instalado en diversas nubes o servidores propios es completamente flexible a sus necesidades esta versión que estoy utilizando yo es la versión que corre data robot está corriendo la nube de AWS y yo por funcionalidad y por ser práctico es la versión que utilizo ahora muy fácilmente data robot me dice para empezar un proyecto puedo arrastrar un dataset acá puedo arrastrar el mismo Excel que tengo acá o tiene diversas maneras para hacer importación de datos nos podemos conectar a diferentes data sources como Oracle SQL Redshift Snowflake diversas más de 60 diferentes bases de datos podemos descargar los datos también de un URL si tenemos una instancia de Hadoop data robot de hecho se puede instalar en Hadoop aprovechar el cloudera un Hortonworks todos los clústeres que tienen para procesamiento igual tienen la opción que es la opción que voy a hacer yo ahorita que es cargar un archivo local de mi máquina por último tiene un catálogo de datos que es el catálogo de datos y lo abriré aquí para que lo puedan ver un catálogo de datos es parte de lo que tenemos nosotros en la parte gobernada de data robot permite tener diversas bases de datos que yo puedo subir acá yo puedo agregar una nueva base de datos a mi catálogo puedo etiquetarla y puedo asignarla para que ciertas personas en la organización la puedan utilizar así yo puedo controlar quién puede utilizar qué dataset para hacer ciertos análisis aquí pueden ver que si yo busco datos de finanzas de fraude de seguros me salen porque los tengo etiquetados yo aquí podría ponerle clic y ver quién subió los datos estos datos yo los subí hace 8 días puedo ver un poco información sobre los datos puedo ver qué relación tiene con otros datos adicionalmente puedo ver un perfil sobre los datos tal cual como lo veía en Excel se puede ver acá voy a cargar un poco los datos entonces de hecho aprovechando que los mismos datos que estábamos viendo sobre finanzas y banca están acá son los que voy a utilizar para crear un proyecto le voy a poner clic acá para crear un proyecto ¿qué está pasando ahora? DataRobot está subiendo los datos a la nube ya que estoy utilizando mi nube virtual en esto DataRobot va a subir los datos va a empezar a leer un poco los mismos datos que estamos viendo en el Excel DataRobot va a hacer un análisis que nosotros le llamamos EDA una exploración de datos aquí primero en el interfaz me dice qué queremos predecir y si se acuerdan del campo que queremos predecir en el campo que se llamaba ISVAD yo solo voy poniéndole clic DataRobot identifica que es un problema de clasificación y podría ponerle clic en Start y empezar a crear modelos predictivos antes de hacer eso les voy a mostrar un poco sobre cómo se ven los datos el mismo Excel que estamos viendo DataRobot me permite ver los mismos campos como la cantidad del préstamo que están pidiendo cuántos valores tenemos únicos cuál es el medio cuál es el promedio cuál es el mínimo el máximo aquí visualmente yo puedo ver que la gran mayoría de los préstamos que se piden son préstamos por 5 mil dólares aquí igual parte de la inteligencia artificial DataRobot detectó que estos datos son numéricos otros datos que también tienen números como como código postal son categóricos DataRobot también reconoce eso me dice cuántos valores faltantes tenemos qué tipos de datos tenemos si son categóricos textos numéricos y me permite ver aquí que de las variables que tengo de las columnas que tengo cuáles son realmente tenemos 34 columnas cuáles son realmente importantes para el modelo yo aquí también puedo seleccionar puedo hacer limpieza de datos puedo correr el modelo con menos variables todas esas opciones están habilitadas ahora regresando yo no conozco yo soy un usuario técnico de hecho es la verdad no soy científico de datos solo le voy a aplicar clic aquí en start y DataRobot me va a empezar a trabajar y me va a construir un modelo predictivo para predecir si va a ver si va a pagar la persona correctamente o no y cuando le puse clic en start de los pasos que estábamos viendo que igual compartiré los slides después de esta presentación los primeros 5 pasos que todos los pasos manual ahorita se están automatizando DataRobot está empezando a crear una partición y holdout de los datos en este caso está tomando del dataset que tenemos de 10.000 records está tomando 2.000 nos está separando para validación y el resto lo está segmentando para poder utilizar para poder crear los modelos predictivos después creó el target el target que yo leí que es Isbar y de hecho creó una nueva columna de importancia todo esto preliminar y vuelvo a hacer de nuevo con nuevos modelos una columna de importancia para ver de los campos que tenemos qué tanta importancia tienen inicialmente para ver si la gente va a pagar o no en este caso relacionada con mi target bueno ya terminando eso DataRobot también hace mucha de la limpieza de los datos en los valores numéricos que tenemos valores faltantes DataRobot va a hacer diferentes técnicas de ciencia de datos para rellenar esos datos también va a hacer mucho del text mining todo eso ya lo hizo y ahorita se está concentrando en lo que es creación de modelos aquí si ven yo tengo un worker es un científico de datos virtual trabajando le voy a subir a 20 que es lo máximo que yo tengo y ahora DataRobot va a empezar a crear en paralelo 20 modelos diferentes predictivos va a probar diferentes dentro de cada modelo también va a probar diferentes métodos diferentes técnicas de preprocesamiento y nos los va a rankear por la métrica que DataRobot sugiere que en este caso es LogLogs igual le puedo cambiar a otras de las conocidas como AUC como GiniNorm y me los va a rankear los modelos para yo poder tomar una decisión sobre qué modelo implementar entonces como menciono como mencioné está actualmente tomando creando 20 modelos en paralelo modelos de Eureka de hecho la persona si ustedes conocen modelos de Eureka la persona que creó que creó Eureka trabaja en DataRobot modelos de Python modelos de R modelos propios de DataRobot modelos de Deep Learning como TensorFlow modelos de Exhibus modelos de Baupal para este problema DataRobot va a correr aproximadamente 100 modelos que encontró que son los modelos que más se adaptan para este problema si esto fuera un problema no sé de resolver precios para un retailer puede ser que corra más modelos o diferentes modelos como menciono DataRobot funciona para diversos casos de uso en este caso bueno ya están creando y si ustedes están viendo acá del lado izquierdo vamos a ir viendo muchos cambios de los modelos mientras van mejorando uno y van mejorando otro poniéndole click a este modelo de Python parte de la gran cosa de DataRobot es que permite visualizar y entender los modelos no es una caja negra en este caso en este modelo que va en segundo lugar si decimos así es un modelo de Python de regresión logística yo puedo ver que DataRobot toma los datos separa los numéricos y los categóricos hace lo que es constant splines como content coding después hace la regresión logística y después nos da la predicción yo siendo un usuario de negocio y no técnico no sé qué es constant splines le puedo poner click y DataRob me da una explicación sobre qué es lo que es y adicionalmente puedo poner más documentación y puedo ver los parámetros que están involucrados ya luego si tengo permisos y actualización puedo cambiar esos parámetros eso eso se puede ver para cualquier paso dentro del modelo adicionalmente para los que hacen ciencia de datos actualmente y entienden en todos los modelos podemos ver la curva lift del modelo la curva lift permite ver cómo está el comportamiento del modelo en cuanto a predicciones contra los verdaderos datos este modelo es muy básico apenas está empezando y solo tiene el 16% de los datos por eso podemos ver que es un modelo muy lineal y tiene bastantes diferencias con ciertas predicciones eso no hay problema como menciono ya terminando y ya que termine DataRobot el proceso que solo para decir en pocos minutos llevamos creo que 10 minutos en este demo técnico hemos creado más de 42 diferentes tipos de modelos ¿qué más podemos analizar? podemos ver la curva rock del modelo la curva rock incluye el F1 del modelo incluye el matrix de confusión aquí podemos ver todo lo que son falsos y positivos verdaderos negativos este en el caso en este caso particular del Lending Club era un problema muy fuerte que tenían en el problema para las empresas que presten dinero es un falso positivo en este caso es decir que un préstamo que se va a otorgar un préstamo que se le va a entregar a mí a Andrés es un falso positivo va a decir si me deben entregar el préstamo cuando en realidad yo no voy a pagar aquí yo puedo ver que este modelo con los datos que le hemos dado de 1500 personas aproximadamente 1500 récords que se han metido 420 son falsos positivos aquí con los permisos de nuevo digo porque es parte de lo gobernado yo puedo ajustar la distribución y reducir los falsos positivos hay opciones más avanzadas acá para para los científicos de datos como los hiperparámetros todo lo que es el tuning de hiperparámetros que yo aquí podría hacer no voy a entrar en mucho detalle eso este modelo que estaba en segundo lugar ya bajó bastante ya tenemos modelos mucho más altos como este modelo de Baupal este proceso que está haciendo DataRobot va a continuar lo que voy a hacer ahora es que me voy a cambiar un proyecto ya completo llevamos 62 modelos ya terminando aquí tengo un proyecto ya finalizado DataRobot me construyó 90 modelos así es como se ve ya terminado si ven el modelo que en primer lugar el modelo que ganó fue un modelo de Extreme Green Booster un XGBoost aunque ya terminando DataRobot me dice que este modelo tiene mejor certeza esto es la inteligencia artificial mencionando creando los modelos creando los blenders explicando y diciendo este modelo es el que recomendamos pero este tiene mejor certeza igual así hay diferentes modelos que ya nos creó DataRobot y nos permite ver para tomar una decisión sobre implementación todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido creación de modelos entonces bueno de hecho si ven este modelo es un poco más complejo de los que se están creando actualmente así es como termina tiene mucho más pasos ¿qué más podemos ver sobre el modelo? podemos ver dentro de las variables o columnas que le entregamos podemos ver para cada modelo qué importancia tienen para este modelo los ingresos de la persona es lo que más impacto tiene para el modelo que para otorgación de préstamos tiene bastante sentido probablemente una persona que gane más dinero y pide un préstamo tiene más probabilidad de pagar segundo cuántos préstamos pido en los últimos seis meses y tercero muy interesante cuál es la descripción o para qué es el préstamo entrar un poco más a detalle sobre el text mining cómo DataRobot ve eso y cómo eso se incluye el modelo bueno ya ya ha tenido el modelo que queremos poner como habíamos mencionado el segundo gran reto que tienen las empresas más del 90% de las empresas es implementar los modelos con DataRobot es muy sencillo yo aquí puedo agregarle un nuevo set de datos y en batch hacer predicciones puedo crear un API con solo tres clics con tres con solo un clic perdón unos 30 segundos menos DataRobot me genera un API donde ya DataRobot va a monitorear y yo puedo incrustar copiar el código muy fácilmente en mis instancias adicionalmente para hacer el scoring en Hadoop igual muy fácilmente yo lo pongo donde quiero exportar donde están los datos y donde quiero exportar el scoring y DataRobot me corre todo adicionalmente yo puedo generar una aplicación predictiva esto permite hacer análisis de prueba ahora como estos son préstamos vamos a generar un préstamo para Andrés voy a utilizar datos promedios aquí le voy a dar una descripción vamos a ver que es un préstamo para seguir haciendo demos y con este modelo este modelo calculó que yo tengo una 13% de probabilidad que cae dentro de lo normal y me da una explicación DataRobot porque me deben de dar el crédito a mí o no aquí me dice que la tasa de interés no es muy buena mi código postal aparentemente no es muy bueno no puse donde trabajo que tampoco es algo no es una señal muy buena yo cambiando esos datos acá podría cambiar mi ingreso a 98 mil dólares y podré ver los cambios en tiempo real bueno todos los deployments que se crean en DataRobot se pueden rastrear aquí en esta plataforma aquí yo puedo ver de los 46 modelos que he creado puedo ver cuántas predicciones se han hecho en los últimos 7 días en el último mes puedo entrar más a detalle acá puedo ver por mes cuántas predicciones se han hecho cuántos han sido tiempo de respuesta más alto todo esto se pueden generar alertas como pregunté sobre la integración yo puedo ver la integración de Python acá el API puedo copiar esto y ya tengo todo el API generado si tengo una integración con Snowflake yo puedo configurarlo si tenemos un servidor de SQL también se puede configurar puedo también ver lo que es DataDrift de cada modelo puedo ver también la certeza del modelo DataDrift para los que no conocen ciencia de datos es de las variables que tenemos qué tanto están cambiando los datos nuevos que se están utilizando para entrenar el modelo contra el original esto puede tener mucho impacto en un modelo y de hecho en este modelo que ya está creado aparentemente sé mucho DataDrift con la variable de tasa de interés poniéndole clic acá puedo entrar más a detalle y si quiero hacer cambios lo puedo hacer acá si tengo los permisos ya por último solo para demostrar más cosas que hace DataRobot mucho del text mining que había mencionado de la descripción del préstamo DataRobot lo toma y nos permite ver visualmente cómo lo está tomando en este caso para los préstamos yo puedo ver desde título de dónde trabajan las personas yo puedo ver que gente que trabaja en Hyatt en los hoteles Hyatt ha tenido muy mala correlación por alguna razón no han pagado los préstamos pero gente que trabaja en universidades tienen mucho mejor probabilidad de pagar todo esto y todos los modelos se pueden exportar a una plataforma de Business Intelligence también para hacer más explotación de los datos ya con esto termino lo que es la presentación sobre DataRobot y sobre cómo empoderar una empresa para que utilice Machine Learning automatizado y lo dejo abierto para preguntas voy a dejar de compartir mi pantalla no sé si tengan alguna pregunta que estoy abierto a responderlas ¿cuánto es la inversión de un proyecto promedio y el tiempo? claro la inversión me imagino que es en cuanto a dinero primero y tiempo la inversión va a variar dependiendo a las necesidades a cuántos modelos se van a crear qué tan rápido quiere crecer una empresa entonces para eso es un rango va a variar bastante ese tema lo podemos ver particular ya platicando más a detalle la inversión de tiempo digo esto es una estrategia que empresas deberían tener a tiempo largo para crear un modelo como mencioné lo que hemos visto nosotros desde un modelo como de este tipo bueno en menos de una hora ya lo creé yo para una empresa más grande un banco más grande nosotros tenemos desde semanas hasta meses para tener los modelos ya implementados perdón desde días hasta semanas para tener un modelo implementado ok también Lucio Gutiérrez pregunta que esta bueno data robot tiene la capacidad para analizar millones de registros así pregunta claro sí podemos más de millones de registros en los dos en lo que es primero generación y creación de los modelos en el dataset yo utilizo un dataset de 10 mil records solo por tiempo para que se crea más rápido tenemos clientes que pueda mencionar uno muy grande por ejemplo Walmart que utiliza data robot que utiliza millones de registros al día también cada día para crear modelos entonces si hay ciertas limitantes si se utiliza la nube en cuanto a los datos pero se pueden si se instala en una nube propia de ustedes no hay límite y se puede utilizar hasta billones de datos de registros ok otra pregunta que hacen es contando con herramientas como data robot que automatizan los modelos prueban tanto de ellos a la vez tan rápido y son anclósticos ante usuarios técnicos y negocios que seguir o seguir que tan útil es seguir a perdón es que está un poquito más formada la pregunta sigue o seguir habiendo beneficio en capacitarnos en tecnologías como python r o cualquier tipo de estos lenguajes es decir este usuario nos pregunta que si es bueno tener estas habilidades de lenguajes y aparte saber utilizar data robot en este caso que es lo que nos presenta claro y excelente pregunta sí definitivamente conviene como gran parte de la presentación mencionaba hay una gran demanda de científicos de datos data robot no está reemplazando siempre se van a necesitar científicos de datos conocimiento de python y r ayuda mucho en lo que es la interpretación de los modelos y ya que data robot crea los modelos para nosotros conociendo python también específicamente python es el que más conocimiento o más se está utilizando hoy en día pero también r se pueden ajustar los modelos entonces siempre es necesario también tener alguien con esas habilidades entonces yo definitivamente diría sigan estudiando es una gran habilidad de tener y es una habilidad que está muy en demanda está muy cotizada entonces es muy buen lugar donde está ok otra de las preguntas que hace Oscar López es ¿cuál es la diferencia o la ventaja que tiene data robot en comparación a otras otras opciones y da ejemplo de alguna que es rapidismo entonces ¿cuáles son el diferenciador de data robot? claro nosotros en data robot en el 2002 inventamos este rubro de machine learning automatizado no existía nuestro único enfoque a comparación a muchas empresas es lo que es machine learning automatizado somos lo que llamamos una empresa que nació en la nube y que nació completamente enfocada en inteligencia artificial hoy en día hay muchas empresas haciendo algo similar no están enfocadas completamente en esto ya más técnicamente o digo podremos hacer una comparación de hecho nos encanta que los usuarios finales las empresas hagan un comparativo porque siempre salimos más arriba nosotros ya que es nuestro único enfoque pero sí es siempre bueno ver que hay otras empresas haciendo esto mismo porque ven la gran importancia de la inteligencia artificial detalle de unas particulares si gustan por correo por separado yo les puedo dar información sobre comparaciones ok otras preguntas en general que tenemos son varias nos hacen preguntas como qué costo tiene DataRobot es por licencia cómo podemos comprender y entender la plataforma tienen algún tipo de este como cómo se dice plataforma encrenamiento exacto disculpa encrenamiento que pueda servir para conocer más a fondo DataRobot sí sí excelente si quieren bueno empiezo con en cuanto costos y diferentes opciones de licenciamiento de hecho me recomendaría contactar a DataTeam DataTeam es nuestro partner local con el que estamos haciendo este evento en conjunto en México ellos podrán apoyar con todas esas respuestas particulares sobre costos y proyectos podemos trabajar en conjunto para guiarlos yendo al segundo punto sobre capacitaciones y sobre cómo conocer más de DataRobot bueno tenemos muchos videos en web los invito también a conocer nuestra página hay mucha documentación ahí tenemos cursos particulares que hacemos de hecho tuvimos uno en la Ciudad de México hace un mes en Monterrey hace dos semanas que hacemos que se llama DataRobot University donde apoyamos y entrenamos a gente desde DataRobot University Essentials que es el curso más básico hasta DataRobot para científicos de datos DataRobot para ejecutivos para series de tiempo hay diversos cursos que se pueden tomar de hecho muchos de esos cursos van a estar disponibles ahora en web al finalizar esta presentación igual DataTeam les compartirá ese enlace para que puedan ver videos e igual los invito les daremos un enlace único para que puedan descargar bueno acceder a DataRobot por dos semanas puedan utilizarlo jugar si decimos así crear sus modelos y conocer más sobre la plataforma ok gracias tenemos otra pregunta que es de Roberto Morales que dice ¿qué diferencias consideras que existen entre la relación de ciencias de datos machine learning e inteligencia artificial para instituciones educativas e investigación y si tienes alguna experiencia en este tipo de área o en gobierno sí excelente de hecho estamos con México haciendo varias alianzas con universidades para tener DataRobot dentro de los programas educativos la relación que va con inteligencia artificial con machine learning con ciencia de datos es muy unida todo lo que es inteligencia artificial que es un campo ya más grande no solo relacionado con ciencia de datos está cambiando todas las industrias desde los coches que ya se manejan solos entonces inteligencia artificial ya tiene una relación muy fuerte con lo que es ciencia de datos en específico y con machine learning van muy de la mano y van a seguir creciendo mucho en conjunto ¿por qué? porque para cumplir la gran demanda que hay de modelos predictivos y de opciones que se puede utilizar ciencia de datos en las empresas tenemos que utilizar inteligencia artificial o sea manualmente no podemos cumplirlo entonces en lo que es académica yo lo estoy viendo en Estados Unidos de hecho tenemos alianzas con bueno con Harvard por ejemplo con Yale con empresas con universidades perdón de bastante prestigio que están viendo ya el valor de incluir lo que es machine learning automatizado en sus programas ¿para qué? para que la gente está más preparada a utilizar plataformas como estas ya que se están utilizando mucho hoy en día pero en el futuro se utilizarán todavía más a mí no me queda muy clara esta pregunta pero comentan para el demo que mencionan nos mandaron el correo con el trial disculpa no entiendo a qué se refiere no sé si tú puedas entender un poquito más a qué se refiere a ver perdón ¿podrías repetir la pregunta? sí para el demo que mencionan nos mandarán correo con el Crial así hacen la pregunta claro sí el correo va a tener un enlace para registrarse en nuestra página con los datos y con su correo se generará el trial el demo de dos semanas correcto ok tenemos otra pregunta que es igual de Roberto que dice que para Machine Learning debe considerarse desde el inicio para una organización que iniciará a implementar un proceso de ciencia de datos claro yo diría que de hecho es donde más podría aportar valor para una empresa que está empezando que tiene un equipo más pequeño ¿por qué? porque van a aumentar van a ser la gente que tengan mucho más capaz nunca hay un mal momento para implementar Machine Learning automatizado en una empresa tenemos empresas no sé como Google como Amazon que ya tienen equipos muy grandes estoy hablando de más de 300 científicos de datos que aún están implementando Machine Learning automatizado tenemos empresas desde ese tipo hasta empresas muy pequeñas que tienen un equipo de ciencia de datos de dos personas que utilizan Machine Learning para poder cumplir la gran demanda entonces sí yo diría que definitivamente sí ok tenemos una última pregunta que nos dice así ¿cómo se protege la información que ingresamos a su plataforma hablando de confidencialidad de datos? claro y otra excelente pregunta entonces en la versión que utilicé yo que es nuestra versión que corre en la nube que DataRobot maneja que nosotros somos partners de AWS de Azure y de Google Cloud aunque si es otra nube igual se puede proteger pero de las que somos partners y de la versión propia de DataRobot de donde se genera el trial el demo contamos con todas las normas de seguridad que yo no sé quién mandó esta pregunta en particular pero igual se lo puedo mandar a DataTeam y ellos lo pueden compartir con ustedes cumplimos con estas normas de seguridad tenemos en lo que es bancas y en finanzas tenemos 8 de los 10 bancos barras del mundo utilizando DataRobot entonces cumplimos con todas las normas de seguridad de la nube para proteger los datos me parece que son todas las preguntas hasta ahora no sé si alguien las tenga o creer ya no hay más excelente igual así tenemos 4 minutos bueno de hecho vi una sobre el poder de procesamiento que necesita respondo a eso y yo creo que terminamos con eso para para ya terminar el poder de procesamiento en lo que es la nube manejada por DataRobot nosotros nos encargamos no se tiene que preocupar no se tiene que preocupar ustedes si no sale en su propia nube va a depender mucho sobre cuánta gente la va a utilizar temas de concurrencia igual como lo menciono si esas preguntas las dirigen hacia DataTeam yo creo que DataTeam podrá compartir el correo para esas preguntas podemos responder todas esas preguntas ya más técnicas o más puntuales individualmente entonces bueno muchas gracias a todos por por escucharme por escuchar esta plática para los que tengan más preguntas o quieran continuar o quieran saber más del producto con mucho gusto nos pueden contactar el correo de DataTeam no sé si lo lo pongan acá pero igual si no yo comparto mi correo personal por si gustan contactarme lo voy a poner aquí en el chat muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde y muy buen día muchas gracias a ti Angre por este webinar igual al equipo de DataTeam y al equipo de DataRobot les comentamos que esta charla se grabó entonces compartiremos con ustedes tanto los slides presentados por Angre así como la grabación de este webinar igual el contacto de DataTeam ya lo escribieron en el chat es Itzel Juárez arroba data team punto de mx para preguntas más puntuales entonces muchísimas gracias a todos gracias a todos un buen día gracias gracias